Conferencia, el nuevo concepto de la historia como ciencia, por el doctor Carlos Barros, profesor de la Universidad Santiago de Compostela. Queridas colegas, agradecer en primer lugar, naturalmente, a Enrique Ayala, presidente de este congreso, y a la secretaria ejecutiva, la eficaz colega Guadalupe Soasti, la invitación a participar en este evento con unas reflexiones sobre nuestro oficio común, la historia. No quiero empezar sin rendir homenaje a la institución que nos acoge, a la Universidad Andina Simón Bolívar. Felicitando al Ecuador en su conjunto por esta institución que he tenido el gusto de conocer, no sólo por sus maravillosas instalaciones, sino por su nivel académico, su dimensión internacional y su compromiso firme con las comunidades andinas, con la ciudadanía, con el proyecto bolivariano. Enhorabuena, demuestra que el sistema universitario del Ecuador está a las alturas de los mejores sistemas universitarios, y no sólo pienso en el mundo académico latino. Yo, claro, voy a hablar sobre, por un nuevo concepto de la historia como ciencia, podíamos decir también, la historia como ciencia, una actualización crítica. Yo diría autocrítica. Yo haría también una sentida autocrítica. De las queridas escuelas que nos precedieron, y a las que tanto hemos amado, de las que tanto hemos aprendido, del siglo XIX y del siglo XX, me refiero al positivismo, y me refiero al materialismo histórico, y me refiero a la escuela de Anales, entre otras, obviamente, después de más de 40 años de pensamiento crítico, dejará de ser crítico si no es pensamiento autocrítico. Lo advierto, porque yo sé que, en el contexto de esta exposición, no es necesario defender el legado de las escuelas, las, fundamentalmente, que nos formaron, en el siglo XX, la historiografía marxista y la escuela de Anales, amenazadas por una crisis y por otras iniciativas historiográficas, unas orientadas hacia el siglo XIX y a la vuelta de la vieja historia, y otras orientadas hacia un supuesto futuro que niega la historia como ciencia y la profesionalización de nuestra disciplina. Por lo tanto, me vais a permitir que sea sentidamente autocrítico. El punto de partida de la reflexión sobre el concepto de la historia como ciencia, en este tránsito histórico-civilizatorio entre el siglo XX y el siglo XXI, es una encuesta internacional que hemos realizado el equipo de Historia Debate Internacional, pero cuya sede está en España, en las universidades españolas, y yo, concretamente, soy profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Hemos celebrado entre el año 1999 y 2001 una encuesta sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo, inédita, nunca se había hecho, y no aconsejo que nadie lo intente, porque nos ha llevado un trabajo enorme. Nos hemos dirigido a un universo de 50.000 historiadores en los cinco continentes, en todo el mundo. No nos asombra, no nos asombrará, si os digo que hemos conseguido 605 exactamente respuestas. Era una encuesta sobre metodología, historiografía, teoría de la historia, relación historia-sociedad, muy difícil, yo lo entiendo, que a algunos les llevó, y nos confesaban, pues días, completarla. Fue un esfuerzo generoso, no entra en el currículum, no fue remunerado, y recibimos el gusto de, con gusto, tantísimas respuestas a los dos lados del Atlántico, y desde todos los continentes. Dicen los colegas especialistas en estadística social, que más de 100 datos son suficientes para calcular porcentajes gráficos. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Los resultados de esta encuesta están en la página web de nuestra red académica internacional, Historia Debate, www.h-debate.com El perfil mayoritario de los que voluntariamente, que eso era lo que pretendíamos contestar, de una manera altruista a esta encuesta, pues son colegas entre 30 y 40 años, hace 5 años, ahora ya, claro, entre 35 y 45, de estatus académico, profesores titulares, lo que es en España profesor titular, diríamos, si me lo permite, y no le he pedido permiso, por si me decía que no, que se corresponde con el perfil del director del área de Historia de la Universidad Andina, Guillermo Bustos. Ya sé que no me va a gustar que diga esto, pero en una larga conversación ayer, me apareció el historiador medio, que representa esta franja internacional, que se reflejó en nuestra encuesta hace 5 años, serio e interesado por la innovación, por la reflexión, por las relaciones internacionales, la gran mayoría de las respuestas, que hemos recibido, insisto, de un número elevado de países, vinieron de España, Argentina, México, Estados Unidos, de América, Francia, por este orden. Los que hicimos, y contestamos en esta encuesta, pensamos, que la ubicación ideológica, de los historiadores, tiene que ver, con la historia que escribimos, a veces no mucho la verdad, pero en todo caso, es un dato a tener en cuenta, pedíamos una auto ubicación, de los colegas, desde el punto de vista ideológico, 0 la extrema izquierda, 10 la extrema derecha, y no nos ha sorprendido el resultado, un resultado de lo que, llamamos centro izquierda en Europa, entre un 2 y un 4, en el baremo que nosotros proponíamos. El primer bloque de preguntas, era sobre, el concepto de la historia, que tiene la comunidad internacional, de historiadores, a fin del siglo XX. Ofrecíamos varias posibilidades, es un sistema de cruces, se podía, poner la cruz, en más de una respuesta, y naturalmente, la primera, que poníamos a votación, entre comillas, era, la de Leopoldo Von Ranke, finales del siglo XIX, los orígenes de la profesionalización, de nuestra disciplina, la historia es conocer el pasado, tal como fue, un 43%, de los colegas, que respondieron a la encuesta, contestaron, bastante mucho, ofrecíamos las posibilidades, de nada, poco, bastante mucho, bueno, es un porcentaje, interesante, claro, los que participamos, del pensamiento, de los años 60, 70, 80, pues pensábamos, y yo creo, con bastante razón, que correspondía, a cierta ingenuidad, objetivista, a este planteamiento, que ha sido tan útil, para los orígenes, de nuestra disciplina, como una disciplina, académica, y que, no solo era inútil, sino que incluso, hoy lo vemos así, pernicioso, pensar, que el historiador, es neutral, al enfrentarse, ante un hecho histórico, ante una fuente, un simple notario, no, Ranke, tenía la conciencia, de que eso era, una pretensión, pero el mismo, no la cumplió, no, fue un hombre, mucho más complejo, que eso, verdad, el más divulgado, el que hemos conocido, el que, el que hemos aprendido, cuando estudiamos, en las universidades respectivas, que es la historia, que es el concepto, de la historia, decía esto, hoy, yo personalmente, en esto, pienso que, el positivismo, ha hecho un aporte, irreversible, pero hoy pensamos, ya, que es un aporte, excesivamente simple, para la complejidad, del trabajo del historiador, y algunos, piensan que es un mito, científico, no, yo no, no lo asumiría, con toda totalidad, pero desde luego, porque fue útil, en su momento, para separar la historia, de la ficción, y porque hoy todavía, algunos lo emplean, para defenderse, de la, de la, iniciativa, postmoderna, que tiene su origen, en la crítica literaria, y particularmente, en la academia norteamericana, que nos dice, que la historia, debe volver, al seno de la literatura, como segunda definición, que proponíamos, era la de Marblock, en los años 40, que está, pues todos, lo conocemos, ¿no?, de nuestros, tiempos de estudiantes, de historia, que está, en el libro, Apología por la Historia, que se tradujo, por parte del Fondo de Cultura Económica, como introducción a la historia, la historia, la ciencia de los hombres, en el tiempo, claro, del 43%, pasamos aquí, en este caso, al 66%, nosotros, el equipo, que, que, que preparó la encuesta, y las preguntas, eh, ampliamos la definición, de Marblock, a la siguiente, la, la, la historia, la ciencia, de los hombres, y las mujeres, en el tiempo, y en el medio ambiente, y logramos la satisfacción, de que, el 74%, de los colegas, que respondieron a la encuesta, apoyaron, en fin, con cierto entusiasmo, esta, definición, actualizada, del fundador, de los anales, de uno de los fundadores, de los anales, ¿no? Lo cual nos dio, como dicen los colegas mexicanos, mucho gusto, pero no del todo, ahora diré, efectivamente, es un concepto emergente, responde a una voluntad, de actualizar, lo que entendemos, por nuestra disciplina, de tener en cuenta, los últimos movimientos sociales, no nos hace olvidar, que nosotros incluimos, el hecho social, por la influencia, de los movimientos obreros, de principios, del siglo XX, digo nosotros, los que nos precedieron, los que fundaron, pasan presen, los que fundaron, los anales, y por lo tanto, pues nos da una enorme satisfacción, saber que hay una franja, internacional, de historiadores, emergente, dinámica, influyente, joven, que tiene todavía, que tiene todavía, pues entre 25, 30 años, de vida académica, por delante, yo en ese momento, me di cuenta, que cuando, hicimos el primer barrador, del manifiesto historiográfico, de historia, debate, del cual aquí, del equipo inicial, internacional, de 24 historiadores, hay dos personas más, dos colegas más, Juan Paz y Niño, de la Universidad Católica, y, 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 y Miguel Somoza, de la Universidad Nacional, de, de, de educación, de, de la UNED, de, de Madrid, y anteriormente, la Universidad de, de, de Luján. En aquel momento, yo no sé si lo recordarán, seguro, yo no introduje, el paradigma feminista, y el paradigma oncologista, en la definición, de la historia, que asumíamos, como, como grupo internacional, lo que llamamos, historia de debate, que en aquel momento, el año 2001, pues, no era lo que es, hoy ahora. Y ahora estoy un poco arrepentido, porque si había un consenso, a veces somos como, un poco pesimistas, si había un consenso, para esa actualización, de, de la historia, eh, como, como ciencia. Otra cosa, es que, ese consenso, se transforme en algo práctico. Otra cosa es, que a la hora de estudiar, cualquier hecho histórico, y en cualquier especialidad, por ejemplo, en la historia de la educación, yo soy medievalista, o en la historia medieval, pues, los mismos, que aceptamos, esa ampliación, de la definición, de Márvolo, pues, tengamos en cuenta, la óptica de género, y la óptica ecologista. De ahí creo que fallamos más, pero no es poco, que exista un consenso teórico, ya veremos, si somos capaces, de llevarlo, a la práctica, ¿no? Claro, en esta ampliación, que nosotros proponíamos, y con un éxito notable, eh, una parte, creo, que muy dinámica, de la comunidad internacional, de historiadores, no supone una simple ampliación, digamos, cuantitativa, de añadir palabras, a una definición, sino un salto de calidad. Todos sabemos, y lo doy por hecho ya, que todos sabemos, que, tanto el materialismo histórico, como la escuela de anales, en este caso, estoy citando, sobre todo, a Márvolo, ellos eran muy críticos, con la historia, que heredaron, del siglo XIX, donde los únicos protagonistas, eran grandes hombres, las grandes hombres, además, grandes figuras de la historia, y él decía, no, no, nuestro objeto de investigación, tiene que ser los hombres, en plural, el hombre anónimo, ¿no? El hombre social, ¿verdad? Y se introduce ahí, el paradigma social, por eso aparece, en esa definición, el hombre, en plural. Nosotros decimos, hombres y mujeres, claro, eso no estaba, en la definición, original, pero se lo podemos pedir a Bloch, en el año aproximadamente, él fue fusilado, por los alemanes, como miembro activo, de la resistencia, en el año 44, por ser relatado, en el año 43, 42 aproximadamente, pues no. Mar Bloch, era muy crítico, con la idolatría, de las fuentes, ¿no? Y nosotros, debemos seguir, su legado, no congelando, la definición, de la historia, que él nos dio, hace 60 años, sino ampliándola, teniendo en cuenta, las nuevas realidades sociales, en este caso, a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, y no transformar su obra, pues, en una fuente, insisto, o historiográficas, en este caso, que debemos idolatrar. Eso es, la mejor manera, de defender su obra, en el siglo, nuevo, en el que estamos. Y a hombres y mujeres, en el tiempo, claro, yo no cambiaría, evidentemente, él, naturalmente, la autoridad de la República, del Ecuador, su máxima, casi, autoridad, el presidente de la República, que nos ha hecho una exposición, digamos, magnífica, de cultura, y de filosofía, pues, explicaba, que estamos, temporalizados, somos, que la historia, por lo tanto, interesa a todo el mundo. La historia es, del cambio, ¿qué otra cosa puede ser? Pero hoy, hay una novedad, importante. En las actas, creo que el segundo congreso de historia, debate de aportaciones, que resumen algo, que está por ahí, entre historiadores, que hacen teoría, entre filósofos, y es que hoy, hoy, el concepto del tiempo, es un continuo, y ya no es, como el 19, incluso en la época, de las nuevas historias, que decíamos, que la función nuestra, estudiar el pasado, nada más. Porque también, el presente, cada vez más, entra, dentro del campo, de los historiadores, incluso el futuro, no como futurologos, sino porque, nuestros conciudadanos, buscan futuros alternativos, y la función social, de la historia, es también, ayudar desde el pasado, a que encuentren, los mejores, futuros alternativos. De ahí, que en historia de debate, hablamos de historia inmediata, otros, historia del presente, historia actual, si hubiera sido impensable, en el tiempo, de Marblock, y de los inicios, de los anales, incluso, de los anales, en todas sus, sus diferentes, sus diferentes etapas, ¿no? A la hora, de ponerle, títulos, y subtítulos, al manuscrito, inacabado, de Apología por la Historia, lo que se tradujo, como introducción, a la historia, de Marblock, Lucian Feb, su compañero, infatigable, a la hora, de generar, la escuela, de los anales, decía, comprender el pasado, por el presente, comprender el presente, por el pasado, pero no decía, que el presente, tenía que ser también, objeto de estudio, por parte de los historiadores, que es lo que decimos, los partidarios, de la historia, inmediata, Marblock, dejó, un, un libro, que casi no aparece, en sus bibliografías, un opúsculo, no muy grande, que se llama, Lethain de Fet, ¿no? La extraña derrota, ¿no? Y, fue su testimonio, él como oficial, del ejército francés, pero inseparable, de su condición, de historiador, sobre, pues la ocupación, de Francia, por, por las fuerzas, por Alemania, ¿no? Por la Alemania nazi, ¿verdad? Eso se editó, en 1946, y creo que no se volvió, a reeditar, hasta los años 90, en francés. Él, lo consideró, un testimonio, nosotros hoy, deberíamos, considerarlo, como, una investigación, o un análisis, de historia inmediata, un historiador, que analiza, su experiencia, su experiencia, vivida. Yo mantendría, la definición, que la historia, la ciencia, de los hombres y las mujeres, en el tiempo, pero a sabiendas, de que el tiempo hoy, tiene, unas dimensiones, distintas, más amplias, ¿no? Y en el medio ambiente, aquí hay, si acaso, más confrontación, con la definición, que le damos, de Marbleau, que la he elegido, y no he buscado, una bibliografía, más erudita, más especializada, porque sé, que es una obra, que ha tenido, una enorme influencia, en nuestra formación, y que la tiene, todavía, hoy en día. En eso, fue muy elegante, Marbleau dijo, que la historia, no es la ciencia, del pasado, simplemente, definición, que la hemos ofrecido, en la encuesta, sobre el estado, y de la historia, y todavía, recibió, un 41% de apoyos, por parte de los colegas, que cubrieron, esa encuesta. Decía, que no es la ciencia, del pasado, que a nosotros, no nos interesa, la historia, de las soluciones volcánicas, que nuestro objeto, son los hombres, la historia humana. Naturalmente, valoramos, el sentido humanista, que tenía esa historia, dedicada, no sólo al hombre, y a los hombres, como objeto, sino, el sentido, en cuanto a valores humanistas, que perseguían, o que debían perseguir, el trabajo del historiador. Pero sabemos, que no es así. El Catrina, ha demostrado, que, un huracán, puede ser, un agente histórico, activo, ¿no? Moviendo, a la sociedad, civil, y a la sociedad política, en una dirección, u otra. Y eso nos lo ha enseñado, el paradigma ecologista. No se puede separar, la historia humana, de la historia del medio. Forma un sistema. Probablemente, no todos los temas, que podemos estudiar, pues, pueden, pueden necesitar, un enfoque, de, ecológico. Nos pueden exigir, relacionarlo, con la propia evolución temporal, de la naturaleza. Pero en muchos casos, sí. Eso nos obliga, a revisitar la historia, y a buscar, con nuevas investigaciones, nuevas conclusiones. Porque es muy revolucionario, lo que nosotros estamos proponiendo, y lo que era, aceptado, no sé si todos se han dado cuenta, de lo que implica, a la hora, con ese 74%, muy mayoritario, que aprobaba, la definición ampliada, que nosotros proponíamos. Y es porque ampliamos, el sujeto de la historia. La naturaleza pasa a ser, un sujeto activo, no consciente, claro, por favor, pero un sujeto activo. Yo, y algún gallego más, que está por aquí, recordamos, que cuando la catástrofe del Prestige, nuestros pescadores, y nuestros mariscadores, estaban esperando, el paso siguiente del mar, para ver si llegaba, pues el chapapote, que le decíamos, que había dejado, este barco, Prestige, con su desastre, en nuestras costas, que inundaron, que fueron inundadas, con una enorme pérdida, naturalmente, económica, y una gran desgracia, natural. Era un elemento activo. Ese elemento activo, actúa, pues en la historia, a través de la mediación, social. En este caso, del Prestige, pues los cientos de miles, de manifestantes, que al día siguiente, pedían a las autoridades, pues responsabilidad, por la falta de prevención, y la deficiente información, y demás, y demás responsabilidades, para enfrentarse, a una catástrofe, parecida. Igual cambia, el planteamiento, de la interdisciplinaridad, de la historia, porque, la enfocamos normalmente, hacia las ciencias sociales, pero hay que enfocarlas, para determinados temas, de investigación, también, con las ciencias, de la naturaleza. Yo con todo, no sé si os habéis dado cuenta, de una cosa, que en todas las definiciones, falta algo. Decimos, ciencia del pasado, ciencia de los hombres, ciencia de los hombres, y de las mujeres, y no, no, no os habéis dado cuenta, lo que falta, faltamos nosotros, faltan los historiadores, el historiador, no está en la definición, de la historia, bueno, perdón, yo digo, historiador en singular, y en masculino, pues por comodidad, claro, me refiero, al historiador, en plural, no sólo lo digo, por la cuestión de género, ¿no? y para hablar políticamente, correctamente, ¿no? Pero lo digo también, porque, lo que realmente cuenta, en la producción, de conocimiento histórico, lo sabemos bien, es el historiador colectivo, la comunidad de especialistas, ahí es donde, realmente, nosotros, tenemos que adquirir conciencia, en el siglo que comienza, de que hay que cambiar, la definición de la historia, para introducirnos, a nosotros mismos, equiparando, la importancia, de las fuentes, con la importancia, de los que extraemos datos, de las fuentes, y hacemos, el grueso del trabajo, Guadalupe Sovasti sabe, que a mí me gusta decir, eso de la tierra, para quien la trabaja, que es un lema, de los anarquistas, andaluces, pues, de principios de siglo, ¿verdad? Pues la historia, para quien la trabaja, también, yo no digo, que la fuente, no sea importante, claro, que la historia, no se hace, sin documentos, pero, hay un historiador, polaco, ya fallecido, Gersi Topolsky, que nos llegó, una obra, monumental, metodología, de la historia, a finales de los años 70, e hizo algo, que yo no conozco, nadie, que lo hubiera hecho también, y es, analizar, de todas las operaciones, de un trabajo histórico, de investigación, desde la elección del tema, hasta las conclusiones, que conocimiento, está basado en fuentes, decía él, y el conocimiento, está no basado en fuentes, claro, la mayoría, era aportación nuestra, era el conocimiento, no basado en fuentes, obviamente, sois conscientes, que eso choca, con la formación, que hemos recibido, choca, con la formación, que hemos recibido, y él, no llegó, hasta sus últimas consecuencias, esa conclusión, empírica, de, cómo se produce, el conocimiento, historiográfico, cómo estudiamos, y hasta qué punto, eso depende de nosotros, quizá a veces, es mucho más cómodo, sobre todo, cara a la opinión pública, que nos concede, poderes taumatúrbicos, porque empleando el método científico, sólo nosotros, tenemos capacidad, para conocer el pasado, para transmitirlo, para divulgarlo, y para educar a nuestros ciudadanos, con todo eso, pero eso está basado, en algo, que no de una manera consciente, no es totalmente, y Topolsky se aproximó, pero no nos propuso, una nueva definición, de historia, algo sospechoso, que explica, el déficit, del que vengo de hablar, en las definiciones de historia, que manejamos, incluso la que proponíamos nosotros, es que la palabra, ciencia, nunca cambia, cambia todo, menos la palabra, para ciencia, claro, alguno diría, claro, la ciencia no necesita adjetivos, porque ciencia, sólo hay una, la ciencia positivista, la que no legó, la historiografía positivista, que fue la primera revolución, científica, de nuestra disciplina, lo pienso, como tantos otros, que la segunda revolución, científica, de nuestra disciplina, fue la promovida, por la escuela de análisis, y el materialismo histórico, a mediados, del siglo, del siglo pasado, y claro, ahora nos enfrentamos, con el tema, que a lo largo del siglo XX, las vanguardias historiográficas, en las que nos hemos formado, y que parecía, que nos daban la respuesta a todo, lo único que han hecho, es ampliar, el sujeto de nuestra investigación, pero no han sido capaces, de incluir, en su conjunto, al historiador, que ha seguido siendo, de una manera subyacente, de una manera inconsciente, el notario, que se enfrentaba, ante la historia, extraía los datos, de las fuentes, y no, 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 digamos, no, no contaminaba, el proceso de investigación, ni las fuentes, más que con, su tecnología, de aceleración, totalmente sorprendente, totalmente imprevista, no sabemos, lo que nos vamos a encontrar, al, al sobrepasar, la siguiente esquina, vivimos la sociedad, la información, vivimos una globalización, diversa, a veces pensamos, críticamente, que la globalización, es sólo las, las transnacionales, la, la globalización, neoliberal, es también, la sociedad, la información, la globalización, informata, que ha democratizado, los intercambios, también, los intercambios, académicos, y es la globalización, de los valores, a mí me ha dado, un enorme gusto, ver, en el folleto, lo que es todo, es en esta cartera, sea café, sea negra, que nos han repartido, pues una, un folleto, de la, de la universidad, donde aparece, Baltasar Garzón, ¿no? Es uno de los orgullos, que tenemos los españoles, ¿verdad? en este momento, en este momento, en este momento, porque representa, algo absolutamente nuevo, la globalización, de los valores, éticos, de los valores, de la justicia, cuando él consiguió, y naturalmente, y planteó desde España, el que, el que se enjuiciara, a, a Pinochet, por lo tanto, en esta nueva sociedad, ya aseguro, que un nuevo paradigma, un nuevo consenso, tiene que ser digital, historia de debate, es un ejemplo de eso, se pueden formar, comunidades, nuevas, académicas, de una enorme potencia, y en tiempo real, estar en contacto, como en nuestro caso, seis mil, historiadores, de todo el mundo, en tiempo real, a través de nuestros debates, de nuestras informaciones, y difundiendo también, naturalmente, dentro de unos días, este propio acto, por lo tanto, el nuevo paradigma, tiene que ser digital, no podemos, prescindir de internet, y hay que aprovecharlo a fondo, y tiene que ser global, la disciplina, se ha fragmentado mucho, pero la técnica, está creando, las condiciones, para reunificarla, y una de ellas, es que internet, favorece, que estemos más, en contacto, entre sí, y que por si, seamos capaces, de reconstruir, ese historiador colectivo, esa comunidad académica, de especialistas, siempre en la idea, de buscar, una nueva primavera, para la historia, que se escribe, que depende, de que los agentes históricos, espero con nuestra pequeña ayuda, logren una nueva primavera, para sus vidas, en este sentido, nosotros hemos detectado, pues, un retorno, del sujeto social, que parecía desaparecido, después de la caída, del muro de Berlín, tenemos una línea, de debate, que se llama, historia inmediata, y estamos siguiendo, ya os diré, como comenzó, porque tiene que ver con el Ecuador, estamos siguiendo, los acontecimientos relevantes, que suceden, y que pueden interesar, para nuestros debates, metodológicos, historiográficos, teóricos, sobre la historia, ya algunos, pensamos, que el 1 de enero, de 1994, en Chiapas, nacía algo nuevo, que había un punto de inflexión, porque había indígenas, en un país, en un lugar recóntido, de un país, de América Latina, que pretendían de nuevo, empezar a transformar el mundo, a pesar de todos los fracasos, eso a algunos, nos impresionó mucho, se confirmó en 1999, en Seattle, cuando nació, un movimiento social global, que tuvo su continuidad, en los foros de Porto Alegre, en el Brasil, que en un tiempo récord, tuvieron la atención, de los medios de comunicación, al mismo nivel, que el foro de Daros, y después, en los últimos años, y ahí es donde la historia de España, y la historia de Ecuador, pues son bastantes paralelas, a partir del año 2000, estamos viviendo, este retorno, de la gente, que quiere hacer historia, de su país, y más allá del voto, cada cierto tiempo, lo estamos viviendo, a nivel, digamos, nacional, decía, que historia de debate, lanzó una lista, de información, donde, se decía, donde aprovechamos, un mensaje, de un profesor, que está aquí presente, Juan Pacimino, de la Universidad Católica, sobre, sobre, la, la, la ocupación, del parlamento, por parte, del movimiento indígena, con el apoyo, de algunos militares, entre ellos, Lucio, Lucio Gutiérrez, en la época, del presidente, Mahau, no me sale, a partir de ahí, iniciamos todo un proceso, y nos acostumbramos a ver, lo que pasa cada día, en el mundo, en cuanto a acontecimientos, sociales, novedosos, inmediatamente, dos o tres años después, lo vivimos en España, y eso estoy, con esto reduzco, y termino de verdad, y es que ahora, resulta, que así como, la, la, la ciencia, de la historia, cambiar de contenido, recuperar, los sujetos colectivos, sin abandonar, los sujetos individuales, el concepto de democracia, está cambiando, de contenido también, y eso es la aportación, que podemos dar, desde ese observatorio, historiográfico, que es, historia de debate, sobre los acontecimientos, actuales, y eso lo estamos viviendo, en España, se está viviendo, en el Ecuador, donde, movilizaciones, que empezaron siendo, de decenas de miles, pasaron a ser, centenares de miles, y de millones, etcétera, se, encadenados, con un atentado terrorista, y nuevas manifestaciones, masivas, produjeron, un cambio de gobierno, hoy la democracia, es representativa, y es directa, al mismo tiempo, y eso es lo que, en España, el nuevo gobierno, ha asimilado, las primeras palabras, del presidente Zapatero, fueron diciendo, nosotros, vamos a gobernar, no para la gente, sino con la gente, y eso lo hemos aprendido, a través, de nuestros esfuerzos, por analizar, el presente, como un objeto histórico, y ojalá, sirva de ayuda, para que, los agentes históricos, en este caso, en Ecuador, y en España, logremos un futuro mejor, para este nuevo paradigma, las condiciones, se están creando, las estamos creando, depende de nosotros, contamos con vosotros, con los resultados, del seguro, exitoso, congreso, que estamos iniciando hoy, también, para reconstruir, el consenso, y el paradigma historiográfico, más allá, de vuestra especialidad, sabemos muy bien, que, los especialistas, en historia de educación, lo conocimos, en historia de debate, les interesa, su especialidad, y además, el presente, y el futuro, de la historia, nada más, y gracias mil, gracias, gracias,